Orgullo de ser andaluz. Sevilla para nacer. Granada para morir. Málaga de mis amores, como me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la vaina. Huelva es pandango y bandera de la cena apuntumbría. Córdoba, mora y cristiana. Puente de San Rafael. Almería, sus parrales, olivares de Jaén. Y en reniegue de su tierra debería ser condenado. Mi orgullo ser andaluz por los cuatro costados. El amor de mis amores lo es más y quiero en la vida. Y esta es mi tierra, señores, que se llama Andalucía. Para mí es una satisfacción encontrarnos un año más aquí con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Y, por supuesto, quiero agradecer en este caso a todos los andaluces, a todos los miembros y afiliados a la asociación, a la Casa Regional, que estéis aquí y que nos acompañéis y que me permitáis que os acompañe. Y, por supuesto, a la Junta Directiva que tan excelente trabajo están realizando en aras de lo que es la cultura, no solamente andaluza, sino la cultura nacional, porque están haciendo cosas también internacionales, cosa que me agrada. pero sí quería comentar que el martes pasado tuve ocasión de asistir al Día de Andalucía en Madrid, que celebra todos los años la Junta de Andalucía, que además, en este año, vino la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, y también acompañé a los miembros de la Casa Regional de Andalucía de Pola Brada que estuvieron presentes allí. Y quiero agradecerle a la presidenta en una... ¿Por qué no lo hacen todos? Ni todas. No todo el mundo lo hace. La referencia que en su intervención hizo de agradecimiento a Fuenlabrada en concreto. Es decir, yo tuve la satisfacción de escucharlo y la verdad es que me emocionó en el sentido de que agradeciera a Fuenlabrada pues el trabajo que se ha hecho, que los últimos tres años anteriores, el Día de Andalucía, se hiciera en nuestra ciudad y esto para mí pues fue una satisfacción porque es un reconocimiento no a mí personalmente, ni mucho menos. Y tuve ocasión después, ya cuando se despidió y me despedí de ella, pues tuve ocasión de decirle Susana, presidenta, no me la agradezcas a mí personalmente, agradeceselo a los andaluces de Fuenlabrada, agradeceselo también a la Casa Regional de Andalucía de Fuenlabrada porque históricamente siempre han hecho un gran trabajo. Y yo como alcalde en ese momento lo único que tenía que hacer es ponerle a disposición todos los medios que hay en nuestra ciudad para que los andaluces de todo el conjunto de la Comunidad de Madrid pudieran celebrar ese día. Por lo tanto, quiero aquí y se lo transmití y estoy seguro que en nombre de todos y de todas de vosotros mi agradecimiento de que en un momento tan importante para toda la Comunidad de Madrid, para todos los andaluces de Madrid se acordara de Fuenlabrada. 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 La ciudad libre, España y la cualidad.